Todo disimulando pero cambiando mirada y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre y yo quería que ella fuera mi dama Soy el que le gusta, su cuerpo me reclama cuando se siente sola Chicos, chicos, vamos a otro video, pero vamos a jugar el primero Vamos a jugar un juego, ¿qué quieres chucha? A ver No sé qué es salir, pero afuera está un perro que se llama Fire que le sabe bopear Pero no, que no odio Lo siento, lo siento me la pe... Así que bueno, vamos a... Jugamos este... Spiderman Spiderman, el hombre caca ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y después cuando le... Y después cuando ese perro Fire... El perro viene llorando y ya no sale un mes Así que... A ver, vamos a hacer... A ver, vamos a hacer... Eh... Hult Villano Villano Peso P-C-D De... De... Al... Sí... Quiero ser Spiderman Mejor... Villano... No salió uno más... Sí salió uno más... Sí salió uno más... ¿Qué quieres, chucha? A ver... Mmm... Hult Vamos a hacer Hult para partir la madre... Hola, soy... Soy Hult No, no, me quiero cambiar, me quiero cambiar... De iniciar... De iniciar... ¿Qué? A ver... Vamos a hacer... Flash... Para irme... Súper rápido... Y nos vemos... Vamos a subir... Ay, no que subía el... Este personaje... No que subía... Ay, me lo... Esto... Para casa... Esto... Vuelo... Uh... El tornado... El tornado... Chicos míos... Ay... El tornado... El tornado... El tornado... ¿Qué te pasa? Oye... Oye, cabrón... Oye, cabrón... Oye, cabrón... ¿Qué, qué, qué, qué tienes? ¿Qué, cabrón eres? No se vale... El mío... El mío... El mío... El mío... El mío... Vamos a hacer... Super mar... Super mat... Guata... Super puño... Por acá... Láser... Para el piso... Ah, ahora se me sale... De la oreja... El láser... No me acuerdo... A ver... Yo creo que... A ver... Yo creo que... Flash... Ven aquí... Oye... Oye... No te... No te mato... ¿Es en serio? Va aquí... ¿Qué? Vamos a hacer... Spalding... Búscalo... No te escarabas... Ahí te voy, San Pedro... Ahí te voy, San Pedro... Ahí te voy... Ahí te voy, San Pedro... Ahí te voy... Sube, sube... Sube, sube, sube... Contra todo... Ay, 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 ay... No, sube, 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 sube Sube, sube, sube Carajo Me parezco que estoy lavando El piso con mi Mi tacero Con mi culito No puedo subir Ahí Ahí, que error Después de 80 años ya apure Esto, esto, mira Ay, chuta, no, 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 no Vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Unas arañas invisibles, mira Lavando el edificio Subimos, subamos allá Por acá Un poder Lleva una Grande felicidad Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Ahí Sí, 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 sí Ya Sí No, no, no No, 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 cabrón Otra vez ¿De qué me cogí? Un poder Una teraraña Por allá Vamos a salvar el mundo Puma Cacha Hay un mundo lleno de caos Ese ven Ven aquí Machito Como el macaco Toro sapo Él Vamos Chuta que me voy Allá Súbete Macaco Ahí viene El Spiderman No Qué caro es Vamos Dale Dale Muérete Muérete Macaco Pal piso 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 Marius perro No Te vas para el piso Te vas para el piso Dale pues Te vas para el piso Para el piso Maldito me acaba con muerte